Bienvenidos a Analizando Películas de D&D para ver qué tan buenas son. En esta sección vamos a estar opinando sobre películas de Dungeons & Dragons y las vamos a calificar en dos categorías. Primero, qué tan buenas son como películas en sí en la escala de 1 a 5 por 2 y segundo, qué tan fieles son a D&D en la escala de 1 a 5 Chester. Para no perder la costumbre, les recuerdo que este video es sobre mi opinión personal que puede ser muy diferente a la opinión personal de ustedes sobre la película y está todo bien. Hoy vamos a estar viendo la última película del año, Dark Dungeons o Calabozos Oscuros. Es la década del 80 y el satanic panic está en su máximo esplendor, acusando a Dungeons & Dragons y otros juegos similares de convertir al satanismo a pobres niños inocentes. Ya vimos lo peligroso que puede ser jugar rol gracias a la maravillosa novela de Rona Schaffer y su adaptación cinematográfica de Macy's and Monsters con Tom Hanks. DJ, ¿qué hago aquí? Kate, ¿por qué me recuerdo? Pero ella no era la única denunciando los males de los juegos de rol. Jack Cheek, un caricaturista evangélico, escribió en 1984 Dark Dungeons explicando a las masas incautas cómo los juegos de rol son una fachada para aprender rituales satánicos. Si uno pasa suficiente tiempo jugando a tirar magia, eventualmente va a poder usar hechizos en la vida real. No explica si uno puede usarlo como forma de entrenamiento físico, si juega como guerrero o bárbaro, pero voy a asumir que sí. En el año 2013, un joven aficionado a los juegos de rol, J.R. Ralls, gana mil dólares en la lotería. Con esa plata quiso hacer una película sobre el cómic Dark Dungeons que leyó en la universidad. Así que le escribió a Jack Cheek para comprar los derechos. No sé si Jack Cheek entendió lo que iba a pasar, pero en vez de venderle los derechos del cómic, se los regaló. Como Ralls sabía que mil dólares no iban a ser suficientes, arrancó un Kickstarter y recaudó 25 mil dólares. Ahora que tenía el presupuesto, necesitaba una compañía de producción y Zombie Office Entertainment se ofreció para el proyecto. Los muchachos de Zoe son los que estuvieron involucrados en las películas de The Gamers, así que venía como anillo al dedo. Ralls quería hacer una parodia de Dark Dungeons, pero la gente de Zoe propuso mostrar el material tal cual como había sido escrito para presentar un punto de vista más objetivo sobre los juegos de rol. Pero considerando que el cómic dice que cuando jugás mucho D&D viene un culto y te enseña a hacer magia en la vida real, medio que el material ya es una parodia de sí mismo. En fin, sin más preámbulos, veamos Dark Dungeons. La historia arranca en un castillo en las montañas, donde un grupo de cultistas con caras muy familiares comparten sus planes para corromper almas inocentes. Entre ellos, astrología, cartas de tarot, política, homosexualidad y obviamente juegos de rol, el hobby más popular de todo el mundo. Están a dos almas de poder despertar a su dios antiguo y maligno. La historia sigue a Marcy y Debbie, dos niñas inocentes que se visten de blanco porque son inocentes, que acaban de ingresar a la universidad y tienen las re ganas de salvar almas. En una charla introductoria, les hacen ver un video de los 50 que les explica la importancia de hacer amigos y que por nada del mundo vayan a los túneles del sótaro. Luego, nuestras inocentes protagonistas ven a los villanos de la película, los jugadores de rol. Sabemos que son malos porque se visten de negro. Los roleros son los más populares de toda la universidad, temidos y amados por igual. Mike, el chabón de la campera verde, les dice que no se les acerquen porque no hay nada más adictivo que jugar rol. Una vez que lo probás, no lo podés despejar. Las chicas quieren evangelizar y hacer amigos, así que van a una fiesta, porque si no, la otra sería quedarse juntas, solas, en su dormitorio. Y aunque Marcy tiene las re ganas, no lo dice, así que van a la fiesta. Este es un descontrol tremendo, con música, alcohol y promiscuidad. Medio que no les gusta, pero tres doritos después y están recopadas. Y ahí arranca el evento principal de la noche. Lo único que puede hacer que un grupo de jóvenes adultos, fiesteros y alcoholizados, dejen de bailar y beber, jugar rol. Ahí mismo, arman una mesa y cae la DM, Mistress Frost, que las tienda a sumarse a la mesa. Una probadita nomás, les dice. No puede ser malo, pero que si quieren ser unas cobardes y no probar las delicias ilimitadas de los juegos de rol. Allá ellas. Como no le tienen miedo a nada, se suman a la mesa y les asignan personajes. Marcy ahora es Blackleaf, una ladrona que es a la noche lo que el día es a la sombra. Y Debbie va a ser Elfstar, una clériga poseedora del verdadero poder. Arranca el juego y se ve que están jugando Tomb of Horrors porque los personajes se mueren a diestra y siniestra. Finalmente, solo quedan Elfstar y Blackleaf. Después de una intensa batalla, logran derrotar al enemigo que cae a sus pies. Las DM le dicen que tienen que matarlo. Y son medio que se niegan, pero cuando les dicen que si no lo hacen, pierden todo el oro y las armas. Entran en un frenesí sangriento. Matan al enemigo caído y son celebradas como las mejores roleras de la historia. El culto está re contento con esto y explican que cuando uno se acostumbra a matar dentro del rol, también lo va a hacer fuera de rol. Y que los hechizos sirven como entrenamiento en las artes oscuras. Las chicas hablan al respecto sobre cómo se siente bien usar magia, robar y matar dentro del juego, pero que nunca lo harían en la vida real. De tanto jugar, empiezan a reprobar todas las materias, que hasta se olvidan qué día están. Tan mal le está yendo a Debbie, que un profesor le dice que deje de rolear y se ponga a estudiar, o va a tener que reprobarla. Marcy, como la buena amiga que es, parece que juegue en una partidita más, que no le va a pasar nada. Pero pasa, porque Elfstar llegó a nivel 8 y ahí, como todos sabemos, es cuando uno aprende a usar magia en la vida real. Díganme en los comentarios qué habilidad oscura aprendieron ustedes a usar en la vida real cuando llegaron a nivel 8. Ahora sabiendo magia, Debbie se vuelve del todo mala. Se suelta las colitas y empieza a vestirse de negro. Usa confundir mente para que el profesor la apruebe sin tener que estudiar. Pero no todo es fácil en la vida. Marcy está a nivel 7 y quiere hacer magia en la vida real también. Así que le piden a Mistres Frost que les dé algo con un CR más alto para que pueda llegar a nivel 8. Ahí es cuando la DM les muestra una forma elevada de los juegos de rol. Alarma. Las reglas son sencillas. Si salen de personaje no solo pierden, sino que no van a poder jugar rol nunca más en la vida. La DM les da un libro súper sospechoso y Debbie le pide a Marcy que lo traduzca. Pese a que le dice el nombre real de la amiga y que está hablando fuera de personaje, Mistres Frost no reta a Debbie por salir de personaje. Cuando Marcy lee el libro, despierta a Cthulhu. Pero se necesita más que leer el libro para realmente despertar al dios primigenio. También hay que hacer un sacrificio, pero tiene que ser voluntario. La DM logra que dividan la parte. El Star se queda peleando contra un zombie, mientras que Blackleaf se enfrenta a la encarnación de Tiamat. No es lo que yo me llamaría un combate balanceado. Tiamat contra cagapalos a Marcy. Debbie quiere sudar, pero no puede hacerlo sin salir de personaje. Así que recién después de matar al zombie, puede volver y matar a Tiamat. Y casi que logran escapar, pero la de la de atrás no detecta una trampa. Y se come un dardo venenoso y muere. Marcy queda re mal porque se le murió el personaje. Y Debbie, tan buena amiga, le dice, Andate, te moriste, ya no existís. Marcy se toma súper a pecho todo lo que pasó. Y al igual que Tom Hanks, no puede separar la realidad de la fantasía. Así que, como su personaje murió, hace lo mismo en la vida real. Debbie se queda re mal y le pide ayuda a la DM, pero Frost le dice que para lo único que servía a Marcy era para despertar a Custulo. Y le agradece por sus servicios prestados. Debbie se calienta y dice que va a matar al dios usando magia. Sin saber que mientras más magia use, más fuerte se hace Custulo. Se empilcha y va hasta los túneles a pelear. Pero es muy débil como para vencer a los monstruos o al fantasma de Marcy. Así que le pide ayuda a Dios y logra escapar. Cuando ya está en la B absoluta, cae Mark y le dice que estuvo restando y ayunando por ella porque cree que todavía se puede salvar y le pide que la acompañe a una misa evangelista. Ella va y pide ser salvada de sus pecados. El pastor le explica que tiene que renunciar a todo lo que sea satánico, como el rock, Tolkien, las crónicas de Narnia, que por cierto son una alegoría cristiana, y por sobre todas las cosas los juegos de rol. Hay que quemar todo y buscar la salvación en Jesucristo. Debbie entrega su alma al Señor y renuncia a hacer magia y jugar rol. Con esto, desbarata los planes de los cultistas que explotan en mil pedazos y Cthulhu vuelve a dormir. La historia termina con una fogata en la que queman todos los terribles símbolos de brujería como Harry Potter, el Hobbit y el manual de Pathfinder. ¿Qué les pareció a la historia en sí? Para mí es entretenida. El material en general es tan exagerado que cuesta tomarlo en serio, pero fue un producto de su época y hasta se consideró un cómic de culto entre los roleros de los 80. No culto-culto, sino de culto. Ustedes me entiendan. Así que, puntajes. Como película en sí, le voy a dar 4 pororos. Las actuaciones son buenas y la trama es mejor que la de las películas oficiales de D&D. Ahora, como película sobre D&D, le voy a dar 2 pororos. Nunca conseguí poderes mágicos en la vida real. Esto es post-división. Y llegué a tener personajes nivel 15. Así que, todo mal. Así que, en promedio, se lleva 3 puntos y queda empatada con Saco. De todas las películas que vimos, podemos decir que las mejores fueron las dos de The Gamers, aunque mi favorita siempre va a ser la segunda. Y la peor de todas fue Maces and Monsters. Si te gustó el video, déjale un like y suscríbete al canal que estamos subiendo videos de rol todas las semanas. La próxima película que vamos a ver es Dungeons & Dragons, Honor entre Ladrones. Pero no estrena hasta el 2023, así que, ¿nos vemos el año que viene? ¡Suscríbete al canal!